¿Qué es la función polinómica? Fijate que la X está presente en todos los términos, ¿no? Y hallar las raíces significa hallar los valores de X para los cuales la función es cero. Entonces igualemos a cero, pero fijate este detalle. X cuarta, X cubo, X cuadrado. X está presente en todos los términos. Vas a extraer el factor común con la X de menor exponente, o sea, X a la 2. X a la 2 es mi factor común. Bueno, ahora para completar el factor común lo único que tenés que hacer es dividir término con término. X cuarta dividido X cuadrado, restar los exponentes te da X al cuadrado, ¿no? 4 menos 2 es 2. Menos 4X cubo dividido X cuadrado sería menos 4 dividido 1, menos 4. Y X cubo dividido X cuadrado es X a la 1. Porque claro, 3 menos 2, cuando restas los exponentes, cuando dividís, viste la C que restas los exponentes. 4X cuadrado dividido X cuadrado, bueno, 4 dividido 1 da 4 positivo. Cuando digo 4 dividido 1 me refiero a este 4 dividido el 1 que está aquí delante, ¿no? Y X cuadrado dividido X cuadrado, claro, restas 2 menos 2 te da 0, X a la 0 es 1. Así que, o X cuadrado dividido X cuadrado es 1. Bueno, ahí está el proceso de factor común. ¿Ves? Esta multiplicación da 0. ¿Cómo esta multiplicación da 0? ¿Viste cómo es la multiplicación, no? Si una multiplicación da 0, tenés dos opciones. O este factor es 0, o este factor es 0. Quiere decir que acá hay dos opciones. O X cuadrado es 0, o X cuadrado menos 4X más 4 es igual a 0. Bueno, de acá no hay más nada que decir. De acá no hay más nada que decir. 0 es raíz del polinomio. O sea, si X vale 0, nuestra función polinómica vale 0. Fíjate. Acá da 0, acá da 0, acá da 0. Bueno, acá dice que si X cuadrado es igual a 0, bueno, la única opción que tenés es que X valga 0. Pero fíjate algo. Está al cuadrado. Quiere decir que 0 va a ser raíz de multiplicidad 2 de la función polinómica. ¿Y qué tiene de importante que sea 2? Bueno, 2 es par. Cuando las raíces de multiplicidad par, la función en su intersección con el eje de las X rebota. Cuando es impar, no. Cuando es impar, la función atraviesa. Bueno, vamos a ver ahora cuándo vale 0 el paréntesis que tenemos acá, si es que hay algún valor de X que lo haga 0. Claro, y ahí te encontrás con un trinomio de segundo grado, donde tenés un coeficiente cuadrático A, un coeficiente lineal B y un término independiente C. Y sabés que las raíces se calculan con la fórmula menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A y por C. Todo dividido 2 por A que llamamos fórmula resolvente. Bueno, hagamos cuentas, a ver, menos B, fíjate que B vale menos 4, o sea que menos B es menos menos 4, menos menos 4 es 4. Después tenés más menos raíz cuadrada, el valor de B al cuadrado menos 4 al cuadrado te va a dar 16 positivo. Todo número al cuadrado da positivo, así que ya sea 4 menos 4 te va a dar 16 positivo. Después tenemos menos 4 por A y por C, o sea, menos 4 por 1, por 4, menos 4, por 1, menos 4, por 4, menos 16. 4 por 4 es 16, todo dividido 2 por A, 2 por 1. Bueno, y acá nos queda 4 más menos, fíjate, 16 restado de 16 da 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, o sea que nos queda 4 más menos 0. Bueno, a ver, quiere decir que si a 4 le sumo 0, o le resto 0 va a dar lo mismo, claro. La segunda de nuestras raíces, vamos a poner x1 y x2, después lo aclaramos. Las raíces de este trinomio segundo grado son 4 más 0, 4, dividido 2, 2. Y la otra, 4 menos 4, por supuesto, 4 menos 0, vuelve a dar 4, dividido 2, vuelve a dar 2. Y 2 es raíz de esta función polinómica y como ha aparecido 2, dos veces es de multiplicidad 2, o sea, de multiplicidad par. Bueno, ya conocemos los ceros o raíces de esta función. A ver, son 0 y 2, vamos a borrar todo esto y vamos a anotar que las raíces son x1 igual a 0, multiplicidad 2, multiplicidad 2, o sea, par, x2 igual a 2, multiplicidad par también. Las dos tienen multiplicidad par. Bueno, vamos a ver en qué punto la función corta al eje de las y. Bueno, al eje de las y, la función la corta siempre en lo que llamamos ordenada al origen. La ordenada al origen es la función cuando x vale 0, pero claro, cuando x vale 0 la función da 0. Además, fijate, 0 al cuadrado, cuarta, 0 al cubo, 0, 0 al cuadrado, 0, da todo 0. Esta es la ordenada al origen. Bueno, si querés expresarla en forma factorizada a la expresión funcional, a la función polinómica, viste que la función expresada en forma factorizada es coeficiente principal por x menos una raíz, por x menos otra raíz, y así con todas las raíces que tengas. En el caso nuestro va a ser, coeficiente principal es 1, tengo x menos 0 como primera opción por x menos 0. Como habíamos dicho, x menos 0 es x, así que te va a quedar x por x, x cuadrado. Luego tenemos, x menos 2, x menos 2 por x menos 2, bueno, x menos 2 por x menos 2 te da x menos 2 al cuadrado. Y ahí la tenés expresada en forma factorizada. Si vos desarrollás el binomio cuadrado que queda aquí, te va a dar esto, multiplicado por x cuadrado, te va a dar exactamente este valor. Esto se llama expresión factorizada. Bueno, vamos a esbozar la gráfica, ponemos el eje y, ponemos el eje x, bueno, vamos a marcar las raíces, son dos nada más, acá está el 1, acá está el 2, bueno, por acá pasa, por 2, y también pasa por 0, pero rebotando. El tema es, el tema es, si la función viene de arriba y rebota y rebota, o viene de abajo, rebota y rebota. Bueno, para eso agarras cualquier valor, qué sé yo, si este es 2, ponle y le agarramos, no sé, si querés 10, mirá acá. No importa cuánto valga x, 10, 11, 15, 20, no importa. Al cuadrado da positivo, sea lo que sea que haya acá adentro, al cuadrado da positivo. No importa cuánto de x, al cuadrado da positivo. Esto va a dar positivo siempre, ¿eh? Siempre, es más, y si x da negativo también, si x, por más que cualquiera sea el valor de x, sin importar el valor de x, salvo que sea 2 o 0, ¿no? Fuera que sea la raíz de 2 o 0, cualquier valor, otro que vos asignes a x, acá está el cuadrado, acá está el cuadrado, estos dos factores van a dar positivo, porque los números al cuadrado, los reales dan positivo en el cuadrado, así que los dos van a dar 0. Mayor que 0. Van a dar positivo, entonces dice que para cualquier valor de x, esto viene de arriba, esto aquí rebota, aquí tiene que pasar por 0 porque es raíz, pero tiene que rebotar porque es multiplicidad par, y de ahí sube al infinito. Bueno, ahí tenemos la gráfica de la función. Si no querés hacer la forma factorizada, bueno, lo podés ver acá también, ¿eh? Le das cualquier valor, que se la dice, para meterte con estas cuentas no le va a dar 10, ¿no? Dale, qué sé yo, 3, 3 a la cuarta, 81, acá 2 al cubo, 8, por 4, 32, 81 menos 32, acá, 3 al cuadrado, 9, por 4, 36, bueno, haces la cuenta y te va a dar positivo, ¿eh? Y listo, y ya sabés que para 3 venía arriba. Con un valor alcanza, porque como no hay otra raíz, esto tiene que venir o así o así, no puede volver a pegar la vuelta, ¿eh? Porque ya no hay más raíces. Bueno, vamos a concluir el análisis con el conjunto de positividad y de negatividad. A ver, ¿cuándo la función es positiva? Bueno, una función es positiva cuando se encuentra por encima del eje, y eso ocurre, fíjate, durante todo este intervalo, desde menos infinito hasta cero, hasta cero, la función es positiva. El cero no, el cero es cero. El cero es cero, o sea, el cero no es positivo, ¿no? Ni negativo tampoco. Luego, fíjate que es positiva nuevamente de cero a dos. Y luego es positiva nuevamente de dos en adelante. La verdad que tanta escritura era más fácil decir que el c más son todos los reales menos el cero y el dos, que son los únicos dos valores de x para los cuales la función no da positiva, sino que da cero. Bueno, y el c menos, claro, el c menos no existe, le ponemos conjunto vacío. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. De todas maneras, dudas, preguntas, consultas, me las he llegado al WhatsApp. Y nos vemos, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.